Necesario y dulce progreso. Él quería sorprenderla y aquella tarde en la que ella trabajaba en el dichoso turno de 14 a 22 horas y después de ver tantos y tantos vídeos en la aplicación de youtube de cómo hacer la tarta casera de galletas con chocolate y natillas, como la que le hacía su querida y difunta madre cuando él era niño, o al menos parecida porque aquella tarta era inimitable y con la que soñaba tantas y tantas noches, lo intentó. Se puso mano a la obra. Una vez solo en casa se dirigió a comprar los ingredientes necesarios nada más abrir el súper del barrio, donde tuvo que aguantar el comentario del encargado del establecimiento, una persona, por decir algo, que tendría entre 55 y 60 años y que en su caso los micomachismos adquiridos desde la infancia por Alfonso, nuestro protagonista masculino, eran más bien macro, posiblemente por ser mayor que él y haber vivido más situaciones injustas en casa desde la infancia, algo intolerable sea como fuese. Aquel comentario seguramente no sería el primero que soltaba de ese tipo y que para nuestro protagonista masculino sonó como una puñalada. ¿Qué? ¿Te ha mandado la mujer para que le haga la compra? Alfonso pensó en sonreír, con condescendencia, pero esta vez y aunque dándose corto y no dejándole claro que se podía meter la pregunta donde le cupiese, cogió la bolsa con los productos rápidamente, realizó el pago más rápido aún y salió escopeteado, despidiéndose únicamente de la persona que le había pasado los productos por la caja. Llegó a casa con menos ilusión que con la que fue a hacer la compra. Aquel comentario le dio asco, le repugnó, le hirió, pero pensáis la ilusión que le haría a su mujer, Eva, nuestra protagonista femenina, hizo que olvidara aquel improperio por un instante. La tarta no salió ni mucho menos como él había imaginado, pero cuando Eva llegó a casa, agotada de una tarde ajetreada, lo vio con el mandito todo encenagado y con aquella sonrisa inocente y sincera, lleno de ilusión, y mirándola como la primera vez, como las primeras veces, ella ya sabía que iba a ser la mejor tarta que iba a comer en su vida, y no precisamente por el sabor, que al que suscribe le consta que estaba regular, siendo generoso en el adjetivo calificativo. Él, de profesión repartidor de una empresa de paquetería, de corazón repostero, esto último, algo que nunca hubiese podido ni siquiera plantear en su casa de pequeño, ya que no hubiese encontrado ningún apoyo, más bien todo lo contrario, lo había intentado, algo que ya era un éxito. Al día siguiente, Eva, policía nacional de vocación y de profesión, que tenía su turno preferido, el de mañana, sacó un hueco para comprarle un libro de receta de repostería a su marido, sin borrar la sonrisa de su cara durante todo el servicio, acordándose de aquella tarta de la noche anterior, libro que Alfonso recibió como el mejor regalo de su vida. Hoy en día, se pueden degustar las tartas de Alfonso y Eva, tanto en su pequeño local, como a través de la web www.tartascaserasconsaboragualdad.com. Alfonso ya no se dedica al mundo de la paquetería, profesionalmente se ha realizado, y Eva, siempre que puede y sobre todo, cuando llegan fechas señaladas, le echa una mano en el local, al menos hasta que llegue la hora de su oposición interna dentro del cuerpo, momento en el que tendrá que dedicarse en exclusividad a su deseado ascenso. Las tartas deben de haber mejorado, comparadas con aquella primera que hizo Alfonso, ya que hay mucha demanda. En casa de nuestras protagonistas hay complicidad, amor, sueños cumplidos, ningún reproche, reciprocidad, todo es mutuo, como se dice en la jerga más juvenil, un 50-50. En la casa del encargado del súper del barrio, por desgracia, no, o lo mismo tenemos suerte y no tiene que aguantarlo nadie.